Voy a dar la biografía a la señora Lidia Esmeralda Lucas Gómez. Nació en Puerto López el 11 de octubre de 1926. Su padre es el señor Roberto Bonifacio Lucas González, y la señora Rosa Gómez Jalca. Cuando tenía muy corta edad, fallece su madre quedando huérfana, ya que asume la responsabilidad de cuidar a sus siete hermanos menores. Su estudio lo llevó hasta cuarto grado primario. Con el pasar de los días llega Salango con su padre y hermanos. A los 16 años en Salango conoció al señor Emilio Isidro Asencio Jara, que se enamoraron y luego contrajeron matrimonio. A los 21 años se casaron. Desde entonces se erradicaron en Salango juntos a sus compañeros de vida. Lucharon irregularmente para sacar adelante a sus hijos, formando una empresa familiar de dos barcos, pesqueros y una tienda de abarrotes, que hasta la actualidad tiene su nombre Tienda Esmeralda. dedicó su vida a los caseros domésticos y al comercio, ya que también se caracterizó por ser una esposa ejemplar, amorosa, honesta y muy sensible. Su don de gente era su carta de presentación. Tanto sí que le decían como sobrenombre la doctora Lucas, porque ahora que sea, ella guardaba a los necesitaban, en especial con los medicamentos que venían a su tienda. También le gustaba cantar y le fascinaban las reuniones familiares donde recitaban, cantaban y decían amorfino para todos sus seres queridos. La señora Esmeralda Lucas vivió hasta los 75 años. El 15 de julio del 2002 murió de diabetes, dejando solo a su esposo, Emilio Asensio, e hijos, nietos y niñetos. Hijos, Washington, Rosa, Freddy, Matilde, María, Ana, Enidio y Siria. Esta es la biografía en la que envía a la señora Lidia Esmeralda Lucas Gómez. Gracias.